Mujer, ¿te gustaría vivir una rutina diaria enfocada en lograr tus sueños? ¿Sabías que cuando nosotros no tenemos a la mujer del futuro y no nos visualizamos en el futuro y no tenemos claridad de lo que nosotros queremos, es más rápido que llegue la muerte, es más rápido que llegue esa ansiedad, esa depresión, porque de verdad que tengo algo muy importante que contarte. Bueno, si no te imaginas a tu mujer del futuro, si dices, yo no me imagino a la mujer del futuro, pues entonces, mi amor, quédese porque aquí le vamos a dar la respuesta a ese pequeño inconveniente. Bueno, estamos teniendo de guía este libro, este libro se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, y reprograma tu ADN, donde estamos aprendiendo cómo dar un salto cuántico espiritual. El libro lo puedes conseguir, por aquí me están preguntando, el libro lo puedes conseguir en Amazon, ya te voy a pasar en donde lo puedes conseguir. Y, bueno, vamos a pasar la información. Cada vez, cada vez, usando... Bueno, por aquí ya estoy en vivo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Luisa. Llegó Luisa. ¿Cómo está mi Luisa hermosa? Hola, aquí estamos. Yo sé que me ven en grabación, Isabel. Hola, ¿cómo está mi Isabel Bella? En fin, todas estas mujeres hermosas. Vamos a leer. Ana María, ¿cómo estás, Ana María? Me acuerdo de ti. Todos los días. Bueno, por aquí me dicen, Marimel, ¿y dónde compro el libro? Sí, ya te voy a decir dónde compras el libro. El libro lo puedes comprar en Amazon o me puedes mandar un texto y decirme, no, Marimel, yo quiero que el libro usted me lo mande autografiado y yo te lo puedo mandar a cualquier parte del mundo. Vamos a leer. Vamos a leer. Estamos en la página 44. La mujer del futuro es vivir una rutina diaria en armonía con la voluntad, el deseo, constancia, perseverancia y energías necesarias para hacer realidad tus sueños más profundos. Todo esto con la finalidad de adquirir la sabiduría con amor hacia ti y a los demás sin juzgar, actuar en coherencia entre lo que piensas y lo que sientas. Es activar en tu ADN el código de luz solar, es decir, un código de luz que contiene todo el patrón genético con decenas de miles de genes, cualidades, energías y paquetes de información necesarios para crear el cielo en la tierra. Y poder vivir en este lindo paraíso o este lindo infierno, todo depende de su percepción. ¿Usted dónde quiere vivir? ¿Usted quiere vivir en el cielo? Y decir, ay, qué belleza, cómo amaneció de lindo. Mira, ya estamos en primavera. Hoy le iba a tomar una foto a un árbol tan lindo porque ya están en colores. Aquí la primavera aquí es muy linda. Dónde yo quiero vivir, cómo me quiero sentir, cómo me quiero levantar, cómo quiero actuar. Y que lo más importante en este punto es rutina diaria. Mujeres, miren, les voy a seguir leyendo. Es activar en tu ADN. ¿Te gustaría? Te pregunto. ¿Te gustaría? Hola, mi Luisa. ¿Te gustaría activar en tu ADN el código de luz solar? ¿Te gustaría? A mí me gustaría. Yo sí quiero. Yo quiero activar mi código de luz solar. Es decir, un código de luz. Usted quiere activar en su vida un código de luz para que le dé luz a esa oscuridad, para sacarla de ese fango, para sacarla de ese lodazal que está por allá tirada con todos esos marranos, desvestida, despeinada, sin zapatos, pobrecita con el vestido cortico, con el vestido rayado. Es activar en tu ADN el código de luz solar. Es decir, un código de luz que contiene todo el patrón genético. Muchachas, ustedes ya traen esa información. Yo sé que hay muchas que me están diciendo y que por aquí me están escribiendo y me están diciendo, Marimena, es que yo no me puedo ver. Yo no puedo ver a mi mujer del futuro. Yo sé. Y no me lo escriben aquí en el Facebook porque les da pena. Porque no les gusta que todo el mundo se dé cuenta que ellas no tienen a la mujer del futuro. Este tercer ojo lo tienen tapado, bloqueado. No tienen, mejor dicho, son seres sin cabeza. Grave, grave. Y yo sé. Y por eso les estoy diciendo, escríbanme en privado. Díganme, Marimena, yo no tengo abierto mi tercer ojo. Marimena, yo no tengo intuición. Marimena, yo estoy bloqueada. Yo no me puedo ver en el futuro. Yo lo único que veo es un pedazo de carne amargado, llorando, con tristeza, con angustia, con terror, con depresión, con miedo más terrorífico. Es lo único que yo puedo ver. ¿Y quiere que le cuente un chisme? Esperen, yo le cuento el chisme. Chisme. El chisme va a ser que si usted sigue pensando así, la muerte le va a llegar pronto. Ay, en serio, Marimena, no nos haga dar miedo. Sí, chisme de la muerte. Ya les voy a contar el chisme. Chisme de la muerte. ¿Verdad? Esperen, esperen, yo acabo de leer. A ver, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que la mujer del futuro quiere? Activar en tu ADN el código de luz solar. Mire, Isabel, usted trae en su ADN, usted trae un código de luz solar. Ese código de luz solar, es decir, es un código de luz. El código de luz nosotros ya lo traemos en el ADN porque ahí ahorita ya viene el chisme, pero déjenme, yo acabo de leer. Es decir, un código de luz que contiene todo el patrón genético con decenas de genes. Usted tiene una decena de genes. Usted tiene una decena de cualidades. Tiene una decena de energías. Tiene una decena de paquetes de información necesarios. Usted, cuando llegó a esta tierra, usted ya viene con toda la información necesaria para hacer realidad sus sueños. Y yo sé que me estás preguntando, y yo sé que me estás escribiendo, sí, Marimelda, pero no veo la mujer del futuro. Déjenme un segundito que voy a mirar aquí que me están escribiendo porque yo sé que me están escribiendo. Y por aquí dice, Marimelda, ayuda, no me estoy viendo, la mujer del futuro. Perfecto, perfecto. Y mira, y yo la veo. ¿Sabe cuál es? ¿Qué es lo bueno de estos coaching? ¿Y qué es lo bueno de estos talleres online? ¿Y qué es lo bueno de esta escuela cuántica? ¿Y qué es lo bueno de esta información? Cuando una persona no se educa, cuando una persona le parece muy cara la educación y dice, no, yo no voy a invertir en eso. ¿Un coaching? No, 100 dólares, no, eso es mucha plata. Sí, mi amor, pero usted no paga, es como ir como un mecánico. No, ay, tengo otro chisme, chisme del plomero. No, es que tengo un poco de chismes, es que tengo chisme, chisme del plomero. Mire, nosotros cuando tenemos un problema en el carro, vamos al mecánico. Cuando tenemos un problema en la casa de plomería, que no sale el agua de la ducha, que no sale el agua para bañarnos, vamos al plomero. Pero cuando usted tiene un problema como el que usted tiene, que tiene este ojo tapado, tiene este centro tapado, que no puede ver la mujer del futuro, y que usted está que se muere del miedo para cada proyecto que realiza, y usted no invierte en usted, usted no llama a la persona que debe de llamar para decirle, Marimelda, yo necesito que usted me ayude a trabajar con este tercer ojo, yo necesito que usted me ayude a ver la mujer del futuro. Para eso estoy haciendo estos talleres online. Para eso estoy haciendo los miércoles a las 12.12, tengo unos talleres privados, donde muchas de ustedes no quieren que nadie sepa que están viviendo una situación difícil, y lo quieren hacer privado, y para ustedes estoy haciendo ese taller privado. De verdad que a veces, hola, buenos días, Ana María, a veces no invertimos porque nos parece caro, nos dicen, no, es que eso es muy caro, pero más caro es la muerte, porque usted anda con la muerte a la espalda, y ya le voy a explicar por qué. Ya le voy a explicar. Entonces, vamos a ir mirando. ¿Cuál es el, a ver, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención que tiene Luisa? Porque Luisa sí es una mujer que me pone todas las cosas aquí en vivo, y entonces con Luisa puedo hablar. ¿Qué es mejor? Yo le hago una pregunta. Verse por allá, sucia, enlodada, en el fango, con un poco de, todo el mundo la revuelca, todo el mundo la grita, todo el mundo le pega, todo el mundo la maltrata, la peina uno todos los días, le hace los chulitos, la arregla, la organiza, y cuando esa muchachita se fue para el fango, me la volvieron nada, allá en el fango, usted se encuentra gente que la maltrata, usted se encuentra gente que la grita, usted se encuentra gente que la, que apenas usted va entrando y le hacen así, y para eso que uno lee imágenes, y uno dice, ya me negrearon, encuentra a la suegra que no la quiere, que apenas la mira a entrar, le hace así, le va a dar un abrazo, le va a dar un beso, y ahí mismo la suegra le saca la mano para que no le dé el beso, porque ella ya no quiere besos de la nuera, porque la suegra tiene celos de que le va a quitar al marido, que ella cree que el hijo es el marido, porque el inconsciente cree que él es el marido, y los hijos no son nuestros maridos, mi amor, no, mi hijo es mi hijo, y yo tengo mi esposo, yo tengo mi marido, yo tengo mi amante, mi novio, yo tengo un hombre, pero que satisface mis vacíos como mujer, pero a veces hay suegras, que creen que los hijos son el marido de ellas, y quieren que los hijos le llenen los vacíos de ellas, y entonces a las rivales, oiga pues, a las novias de los hijos, la ven como rivales, y entonces uno va y se mete en el fango con la suegra, y le hace así lo revuelca, y uno dice, oh my god, la suegra me despelucó, qué pesar, y entonces uno va donde el novio y le dice, mire, es que su mamá me maltrató, usted no me hace respetar delante de su mamá, y el novio le dice, pero mi amor, ella qué hizo, y la única que vio que le hizo la suegra fue ella, porque la suegra se manejan unas energías en el fango, en el fango se manejan energías, se manejan espíritus malignos, que nadie los ve, y las únicas que tenemos la guerra somos ella y yo, peleando por ese hombre, pero él no lo sabe, porque la suegra es hipócrita, y la suegra cuando él está, te mira así, pero por dentro vos sabes, que te está diciendo, o hace así, y esa miradita que uno ya la conoce, y esa miradita que cuando me acuerda a mi mamá, y que yo como me volví experta en recibir desaprobación, yo ya sé, solamente con entrar a un sitio, quien me está desaprobando, yo leo imágenes, yo leo caras, yo leo cejas, yo leo posturas, yo leo actitudes, yo leo todo, y mi pobre novio dice, mi amor, pero mi mamá no ha hecho nada, no, lo que pasa es que usted no sabe, que ella es una bruja, ella es una bruja mala, que ya nos quiere separar, usted no sabe lo malo que, la mala que es ella, y el pobre hombre dice, pero mi amor, mi amor, ¿de dónde usted me está sacando esa historia, que mi mamá es mala, si mi mamá la quiere mucho? Oiga, eso es una historia, de una película que me vi, pero no es de la vida real, yo me fui, y me revolqué hace poquito, en el fango, rompí el vestido, ensucié mis zapatos, pero ya me volví, cosí el vestido, y limpié los zapatos, hermosa, divina, te amo, preciosa, mi amor, ¿por qué? Porque a veces vivimos en el fango, a veces la rutina diaria, es de fango, nos vamos para misa, y vamos a la misa, y estamos en misa, pero resulta que fui a misa, con el novio, y con la suegra, y la suegra apenas me ve en la misa, y por ahí, cara y todo así, y la pobre, princesita, que quiere ser reina, y que el príncipe la saque, y la rescate, no ve la cara, que la mamá le hace, y están en la iglesia, y la mamá lleva, es la que lleva la comunión al padre, para que les den la comunión, a todos los peligreses, eso lo vivimos diario, y no es falta de rezar, y no es falta de ser espirituales, y no es falta de eso, son energías, que esas energías, no nos las enseñan, a nosotros no nos enseñan, cómo vivir en la rutina diaria, en armonía, pedimos de la manera equivocada, no tenemos un contacto, directo con Dios, con el Espíritu Santo, con el yo mío, del futuro, porque yo tengo una, yo en el futuro, otra yo, no es que sea un doble, no, es que es otra yo, que va al futuro, y mira las mejores posibilidades, pero como tengo este ojo cerrado, este ojo tapado, no puedo ver nada, y esto especialmente, va para aquellas mujeres, que me están diciendo por acá, que me escriben, Marimelda, ayuda, no me estoy viendo, la mujer del futuro, pero me gustaría hacerte esta pregunta, a esta mujer, que me está diciendo, que no ve la mujer del futuro, si cierras tus ojos, si puedes ver la niña, que está en el fango, si te puedes ver, con los, mira, te arreglan por la mañana, te baña la mamá, te viste, y te sales, a la calle, y te despelucan, te jalan el pelo, los chulitos se caen, los chulitos son los moñitos, para las que no hablan, colombiano, español, te maltratan, te hacen sentir mal, te despeinan, te quitan la ropa, eso si lo ves, ves a esa niña, en ese cuarto oscuro, que no hay luz, y que está en la oscuridad profunda, me gustaría que me respondieras, esa sí la ves, porque entonces, si me contestas, que sí la ves, aquí podemos trabajar, hay una solución, ¿cuál es la solución? pues esta es la parte, que tenemos que trabajar, digamos, yo te puedo ayudar, en estos talleres, que son grabados, pero a veces, se necesita, hacer un trabajo, ya más personalizado, pero por ahora, lo más importante, que te pregunto es, cierras tus ojos, y puedes ver, a esa niña, en un cuarto oscuro, un cuarto oscuro, y es unas escaleras, hacia abajo, y no hay luz, todo es oscuro, y es una niña, que está en esta posición, ¿la puedes ver? entonces la pregunta es, sí, no, si me pueden contestar, aquí en el, en el, en el Facebook, bueno, ya Luisa, ya me contestó, ya Luisa, tiene trabajada, esa parte, de imaginación, si usted puede imaginar, si usted puede ver, a esa niña, sin vestidos, como me dice, me dice Luisa, yo me fui, y me revolqué, hace poquito, en el fango, rompí el vestido, y ensucié mis zapatos, pero no me bañé, pero ya me bañé, cosí el vestido, y limpié los zapatos, mira que Luisa, ya se visualizó, en el fango, se visualizó, es que me da risa, porque yo las veo, te lo juro, que yo las veo, yo, yo lo veo, yo la puedo ver, la imaginación, es muy, muy tenaz, y nosotros, no, lo podemos ver, entonces, así como Luisa, hizo ese ejercicio, yo quisiera saber, si tú, también puedes ver, a esa niña, ok, perfecto, si la puedes ver, entonces, no puedes ver, a la mujer del futuro, pero si puedes ver, a esa niña, del fango, a esa niña despeinada, a esa niña, en la oscuridad, a esa si la puedes ver, ok, perfecto, listo, ya, entonces, ¿qué quiere decir? que está bloqueada, el área, del tercer ojo, pero para crear, a la mujer del futuro, entonces, quiere decir, que usted, si tiene, yo también, pude ver ese fango, y cómo salir, ok, perfecto, mira, lo más importante, digamos, de estos talleres, muchachas, es que no solamente, soy yo la que me lo estoy imaginando, porque si yo me lo imagino, y me escuchan solamente a mí, habla, bla, 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 eso es una cosa, pero si ustedes escuchan, que yo, bla, 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 y luego Luisa dice, yo me lo imaginé, y yo lo vi, y luego Ana María dice, yo me lo imaginé, y yo lo vi, yo ya tengo, el testimonio, de que lo que yo estoy diciendo, si usted lo aplica, le va a funcionar, yo ya tengo, el testimonio, de que si usted hace, lo que yo le estoy diciendo, usted va a poder, ver esa mujer del futuro, María Imelda, ayuda, no me estoy viendo, la mujer del futuro, yo te puedo ayudar, a que veas, a esa mujer del futuro, pero en la imaginación, en tu mente, solamente puedes entrar, tú, yo estoy afuera, acuérdese, acuérdese, Luisa, Ana María, aquí estoy, pero usted tiene que contestar, sí, aquí estoy, yo necesito ayuda, y la divinidad está conmigo, ese es el primer paso, me rindo, Dios está aquí, porque Dios es el que te va a sacar de esa oscuridad, yo solamente te estoy diciendo, sí, venga, oiga, mire, aquí hay muchas mujeres, vea, Ana María está conmigo, Luisa está conmigo, sí, vea, no estás sola, hágale, vea, suba, pero suba las manos, ríndase, es que no, es que no, es que no puedo, porque tengo mucho dolor en los brazos, y tengo osteoporosis, bueno, pero entonces grite, pero es que no puedo, es que soy muda, bueno, pero mándenos una carta, es que no puedo, no sé escribir, ay no mi amor, entonces usted sabe qué, muerte segura, porque ya casi estás en la muerte, y de verdad, y ese era el chisme que querías dar, quería darles hoy, yo también puedo ver ese, ese fango y salir, ok, bueno, entonces vamos a, a, a cerrar aquí con esta información, vamos, es vivir una rutina diaria en armonía, pero tienes que tener, mira, acuérdese, no se le olvide, tiene que tener, voluntad, la pregunta, Isabel, usted tiene, voluntad, Luisa, usted tiene, Luisa, 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 tienes, la voluntad, el deseo, el deseo, el deseo, la constancia, muchachas, con, ansia, porque ya les voy a explicar cómo funciona esto, con chisme, la constancia, la perseverancia, usted, usted tiene la perseverancia, y usted tiene las energías necesarias y las energías necesarias para hacer realidad sus sueños más profundos, Luisa, Luisa, yo soy testimonio vivo, estaba en, yo soy testimonio vivo, estaba llena de amargura, no podía sacar el potencial a la luz, Dios nos regaló un potencial a cada una, pero para ello debemos integrarnos en muchos aspectos, exactamente, Luisa, o sea, son muchos aspectos los que tenemos que trabajar, eso es cierto, eso es, eso es verdad, son muchos, son muchos los aspectos que tenemos que trabajar, lo más bacano de todo, que me parece a mí, es que Dios está ahí, Él está, Él está, Él no está ahí no esperando que nos diga, llámeme pues, Lucero, Isabel, diga que sí, que ahí está, Él lo único que está esperando es que nosotras le clamemos, le digamos, me rindo, la divinidad está conmigo, yo sí quiero hacer un cambio, yo sí quiero, porque te voy a decir, si viste a esa niña en la oscuridad, si viste a esa niña con los zapatos sucios, si viste a esa niña despeinada, si viste a esa niña con el vestido roto, si pudiste visualizarte en esa, son unas escaleras bajas, hay un cuarto, ese cuarto es oscuro, ahí no hay ni una sola luz, y hay una niña que está que se muere del miedo en un rincón, no sé si está al lado derecho o al lado izquierdo, ¿en qué lado está? Ok, me están contestando por acá que está en el lado izquierdo, entonces, en el lado izquierdo, ok, entonces, si está en el lado izquierdo, es una niña que tiene un problema con lo femenino, y si es una niña que está en el lado derecho, es porque tiene problemas con lo masculino, con lo femenino, es el lado izquierdo, y el masculino es el lado derecho, y yo solamente te echo tres preguntas, si eso te puede ayudar, quiere decir que sí se puede ver la mujer del futuro, porque sí ves la oscuridad, lo que pasa es que no tienes la habilidad, porque es una habilidad de ver el futuro, ¿por qué? porque pues hemos vivido así, hemos vivido así de mal, exactamente, lo importante es empezar, exactamente, entonces, ¿qué necesitas para empezar? ¿qué necesito para empezar? lo primero que usted necesita para empezar es la voluntad, porque sin voluntad no se mueve el pétalo de una rosa, sin voluntad no se mueve nada, imagínese que, no me acuerdo quién lo dijo, pero es una frase célebre, que creo que la escribí en el libro, pero no me acuerdo en dónde está, que dice que sin la voluntad no se mueve un avión, mejor dicho, es que sin voluntad no se mueve nada, ¿por qué? porque cualquier cosa material que no, un ejemplo, el celular, el celular, este celular es el último modelo, es un modelo muy bacano, es un celular súper, súper sofisticado, ese hace de todo, tiene de todas las aplicaciones, pero sin mi voluntad, mira mi amor, este será el mejor celular del mundo, será el celular más bacano, será el celular más moderno, será el celular más caro, pero sin mi voluntad no se mueve, sigue el poder tan tenaz que nosotros tenemos, es más, Dios nos dio libre albedrido, y Él dice, váyase para allá, para la oscuridad, porque nosotras quisimos venir aquí a la oscuridad, nacimos en la oscuridad, vivimos dentro de la oscuridad, y nosotras, Dios nos dijo, listo, váyase pues, vea, antes de nosotros venir aquí hicimos un plan, y le rayamos y todo, y por eso dice aquí, nosotros venimos con el ADN, con paquetes de información necesarias, es más, nosotras ni tenemos que ir a la universidad, o sea, en cuestiones de aprender, porque las habilidades las traemos innatas, ¿quién le enseñó a usted a bordar? Ah, me enseñó mi mamá, y porque borda también, a mí también me enseñó a bordar mi mamá, y yo no sé bordar como borda usted de lindo, puede ser que haya gente que va y habla, ni de dónde yo hablo una hora diario, eso es una habilidad innata, que Dios me dio, ¿cómo? Ah, no, no sé, ay, Marimelda, pero es que usted todos los días a las 11 y 11, no, pero es que, y todos los, sí, pero es que todos los días hay un tema diferente, porque aparece una persona diferente, porque, porque existen cosas diferentes, todos los días son diferentes, entonces, nosotros, en el ADN, ya traemos la información, ya estamos, imagínense que este, este era el chisme, ahora ya voy en el lado del chisme, lo importante es empezar, esperen un momentico, que es que tengo dos chismes, el primer chisme, de la muerte, mire, lo voy a decir una cosa, es tan peligroso, pero tan peligroso, no imaginarse a la mujer del futuro, que nosotras podemos morir, antes de lo previsto, por el plan divino de Dios, porque el plan divino de Dios, era este, quieren que les cuente el chisme completo, díganme, sí, queremos que nos cuente el chisme, porque eso no está escrito acá, eso no, eso es un chisme, que yo lo estoy entendiendo, lo que hace que estoy estudiando el mismo libro, que yo lo escribí, pero que una cosa es escribir, y otra cosa es vivirlo, y ahorita tengo más entendimiento, ahora como que se me han destapado un poco, me han caído un poco de veintes, así, y me pegan así, tan, y hoy tengo un chisme, ¿quieren que les cuente el chisme? Eso me encanta, Luisa, usted me, yo la amo, me encanta, me encanta Luisa, porque es que esa Luisa, es toda chismosa, y le gusta el chisme, y eso es rico el chisme, muchachas, pero me dejan ir al baño, un segundo, que es que no he ido al baño, venía de la calle, para contarles el chisme, un momento, un momentico, y luego, el chisme, Mi chisme Llegó la chismosa de Marimenta Qué rico chisme, me encanta el chisme Bueno, te vean Vamos a hablar del chisme El chisme es el siguiente Si la mujer del futuro Usted no la tiene clara Usted está más propensa a morirse Más rápido Y no cumplir el plan que Dios le dio a usted Para cuando a usted le dieron un permiso Entonces usted hizo una lista Y le dijeron, a ver, a ver Isabel Usted va a ir a la tierra ¿A qué va a ir? Entonces Isabel hizo una lista Porque nosotros nacimos O sea, antes de que naciéramos Dios ya nos había escogido a nosotras Antes de que naciéramos Nosotros ya habíamos escogido la mamá y el papá Antes de que naciéramos Nosotros ya existíamos en la imaginación de Dios Pero Dios nos puso como unas pruebas Y nos dijo, bueno, a ver Isabel, ¿Usted quiere ir a la tierra? Sí, 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 yo quiero ir a la tierra ¿Y entonces qué quiere hacer? Y usted llegó y sacó una lista Tan, 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 pum Pero como llegó a la oscuridad A usted se le olvidó Que eso era lo que habíamos hablado Y resulta que la única La única Oiga, escúcheme Me quites esos tapones que tienen aquí Por favor Si ustedes no se imaginan A la mujer del futuro Ustedes tienen la tendencia a la depresión Y a morir Se pueden suicidar Hay muchas maneras de suicidarse No solamente es cortándose las venas No solamente es tirándose de un puente No solamente es tirándose y ahogándose Esas no son las maneras ¿Sabes usted cómo se suicida? Con la enfermedad Con la ansiedad Con el miedo más terrorífico Se suicida con la angustia Con el terror Porque le da una taquicardia Que se le cierra esto acá para respirar Le da una cosa y un vacío tan horrible Que le puede dar un heart attack Y eso se llama suicidio ¿En serio, Marimenta? No me haga dar miedo Sí, señora Y entonces resulta que la guerra La ganó el maligno El oscuro Las tinieblas Mira, suena así A película Pero es una realidad Nosotros venimos aquí A salvar nuestra alma A ganar el alma Para la luz A ganar el alma Para Para Yo lo entiendo así A ganarle al alma Para la victoria eterna Para vivir con Dios En la eternidad Yo estoy aquí En esta tierra Hoy Para aprender a vivir Con Dios en la eternidad Porque esto aquí Es como una Como una clase Como que Ay, bacano Nos vamos para la universidad De la tierra Y entonces jugamos A que somos oscuras Y jugamos a todo eso Y luego Nos rescatamos Y nos vamos Para la luz Y entramos a esa mansión divina Y hermosa Que los espejos La casa Casi todo es en espejo Y hay unas baldosas Así todas Que uno se mira en ellas Y todo es divino Color perla Me gustan a mí Cada una le da el color Que quiera Pero yo la vi así Yo la vi En color plata Color Perla Me encanta Entonces Y ya luego Entonces volvemos A nuestra casa Felices y Y nos encontramos A nosotras mismas Porque nosotras mismas Ya existimos En el futuro Hay otro yo En el futuro Si usted me mata A la mujer del futuro Usted se me va a suicidar Usted se me va a enfermar Y a usted me la va a matar La ansiedad Y a usted me la va a matar La depresión Y si no le duele una cosa Le duele la otra Y si no le duele la otra Y si no le duele la otra Y usted va a ser Una mujer Llena de amargura Y una mujer Con vacíos Y una mujer Que no le doy Más de dos años de vida Marimenda Y usted Y usted sabe el futuro ¡Claro! ¿Cómo no voy a ser ¿Cómo no voy a saber El futuro De una mujer Que vive en angustia Que vive en depresión Si yo ya sé el futuro Yo ya sé el futuro Una mujer Que vive en depresión Se enferma fácilmente Porque Sus defensas Las pierde Una mujer Que vive en depresión Se enferma Porque resulta Que vive en alto grado De estrés Y le da vómito Le da dolor de cabeza Le da de todo Mi amor Si yo vivo de eso O sea ¿De por qué Un medio habla de eso? Pues porque yo lo sé Porque yo lo vivo Todos los días De mi vida Y yo estoy trayendo Y estoy hablándoles De Esa información Que es muy importante Mira Yo quiero más chismes Los dos chismes Bueno ¿Cómo les parece el chisme? Y está comprobado Científicamente Muchachas Está comprobado Científicamente Que el futuro A ver A ver Yo les explico esto A nivel ¿Cómo se dice? Es un Es una Es algo cuántico Que a veces A nivel científico Es difícil de explicar Pero yo lo voy a poner Al estilo paisa Al estilo de Medellín Al estilo Que yo lo puedo entender Porque mi mente Solamente entiende Las cosas cuando son Las pongo simples Ok Bueno Vamos por partes Yo quiero todos los chismes Me encanta Gloria a Dios Batallar Y a entrar en santidad Ay Sí Ay Eso me Eso me hace agua la boca Yo quiero salirme del fango Yo quiero Es más Ya estoy aprendiendo Ya lo veo Yo veo como Que ya puedo No necesariamente Se acuerdan Que yo les decía No vayan a salir Que se les entran Todos esos marranos Ahí le ensucian la casa No Usted puede Ampliar la visión Y ponerle yarda Como Ustedes han visto Esas Esas Casas Que están haciendo ahora Que tienen piscina Que tienen Jacuzzi Que tienen Cancha de fútbol Lugares para los niños Y es unas Unas urbanizaciones Que las cierran Y al frente Están los marranos Enlodados Y todo eso Pero usted Cierra Su Su territorio Ustedes han visto Que hay unas nuevas casas Bueno Más o menos así Entonces yo Yo primero decía No No vaya a salir Luisa Que me la despeinan No Porque podemos ampliar La zona de frecuencia Donde los niños Pueden salir a jugar Donde todos son Vestiditos Arregladitos Y peinaditos Y ellos se ensucian Pero no se dañan la ropa Claro Si se puede Muchachas Y esa es la mujer del futuro Que yo me estoy imaginando Usted resulta Que usted Si no se imagina La mujer del futuro Vea Queda así A ver Voy a explicar Existe Presente Pasado Y futuro A ver Cómo lo explico yo Esperen Que yo tengo Que tener Una manera De explicar A ver Existe El presente Que es este Hoy Pero lo que yo hago Hoy Se convierte Se convierte En pasado ¿Sí o no? Lo que yo hago hoy Da la vuelta Y se convierte En pasado Y luego Y luego entonces Mañana Es el futuro Y lo que hago mañana Vuelve Y se convierte En pasado Y es algo así Es como un Como el El símbolo Del infinito Bueno Resulta Resulta que Si no existe Mañana O sea El mundo Es una Trinidad Ay Dios mío Que Lo voy a pedir Ayuda a Dios Que me ayude A yo explicar Esto Y a yo entenderlo Porque la verdad Necesito Ayuda ¿En qué voy a tomar agua? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pide Ayuda a Dios? Voy a hacer una oración Para que Dios me ilumine Porque la verdad Que esto Lo quiero entender Y lo quiero Lo quiero saber Explicar Bueno En nombre de Dios Padre En nombre de Dios Hijo En nombre del Espíritu Santo Necesito que el Espíritu Santo Ni yo del futuro Que es mi Espíritu Santo Que Dios Que la energía divina Me ilumine Para que yo pueda Entender esta información Y Moacar esperando A que él me explique Y eso se llama Creer Confiar En que existe Un ser superior A mí Porque yo no me las sé todas Porque yo Estoy desconectada Y porque yo necesito ayuda Me rindo La divinidad está conmigo A ver Explícame esto Que no lo entiendo Mándame información Y cuando me mande información Puede ser hoy Puede ser en la noche Cuando Antes de acostarme Yo le voy a decir A Dios Con el poder de la sangre de Cristo Porque yo creo en Cristo Creo en Jesús Y me encanta la oración De la sangre de Cristo Y yo con el poder De la sangre de Cristo Te pido que me envíes A la Virgen María Compañera San Miguel San Gabriel San Rafael Y ayúdame A que esto Tenga información Tenga información Cada uno Tiene que pedir A lo que cree Porque No estoy hablando aquí De 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 aquí ¿Cómo se dice? ¿En qué religión estás? No Pida en lo que usted crea Yo creo en Dios Entonces yo le pido a Dios Por favor ayúdeme A que yo pueda explicar Bien este tema Y que yo pueda tener Entendimiento Espíritu Santo Dame entendimiento Para que yo pueda Explicar bien Este tema Ok Perfecto Listo Gracias Listo Ahora sí La voy a explicar ¿Cómo lo va a explicar? No tengo idea Entonces ¿Qué nos va a decir Maribel? Pues vamos a ver ¿Qué hay? Listo Así funciona el universo Así funciona La vida Así es Así será Ok Entonces listo Resulta Que existe Nosotros somos seres trinos ¿Por qué trinos? Porque mire vea Está el presente Está el futuro Está el presente Y está el pasado ¿Cuántos tiempos hay? ¿Cuántos ven aquí? ¿Cuántos tiempos ves aquí Luisa? Y Ana María Que son las dos personas Que tengo en este momento acá Bueno Isabel también está Y las que me escriben En privado también Aquí estoy pendiente De lo que me escriban En privado Hola Magnolia ¿Cómo estás? ¡Ay! Le llegó el libro A Magnolia ¡Bravo! ¡Ay! ¡Qué emoción! Muchachas Me acabaron de pasar Una foto Que le llegó el libro A Magnolia ¡Ay! ¡Qué alegría! Gracias Con gusto Muchachas ¡Qué emoción! Ok Por aquí también Me están escribiendo ¿Cuántos ves tú Magnolia? Tres ¿Cierto? Tres Es necesario Que tú sepas ¿Cuál es el primer tiempo Que existe? ¿Cuál es el primer tiempo Que existe? ¿El futuro? No voy a escribir Voy a escribir acá ¿Cuál es el primer tiempo Que existe? Necesito que me contesten Muchachas Porque esto es muy importante Y esto es básico Para lo que yo quiero Entender Y explicarles ¿Cuántos ¿Cuántos? Y si no Próximos a morirse Rápido No, no me hable de eso ¿Cuántos Tiempos Existen? Entonces dice Presente Pasado Y Futuro O Futuro Usted no No importa el orden Futuro Presente Y Pasado Necesito que le demos Un orden ¿Cuál es el primer tiempo Que existe? Fíjense bien la pregunta Que le estoy haciendo ¿Cuál es el primer tiempo Que existe? Yo sé que las preguntas Que estoy haciendo No son fáciles Y yo sé que a pesar De que yo Estudio tanto Y Investigo tanto Y leo tanto A veces son temas Que yo entiendo Que son difíciles Pero para eso Me puso Dios a mí aquí Porque como es tan difícil Yo no entiendo Lo difícil Yo tengo que hacerlo Fácil Ok Escríbeme un mensaje Porque ahora estoy En una conferencia Internacional Porque estamos Desde México Estamos desde Colombia Estamos desde Miami Estamos desde New York Estamos desde Brooklyn Que está Magnolia Estamos desde Costa Rica Que está Inés Así que esto es Una conferencia internacional Y Y me tengo que concentrar Tres tiempos Perfecto Ahora la pregunta es ¿Cuál es el primer tiempo Que existe? Ana María dice Tres tiempos Magnolia dice Tres tiempos Perfecto A ver ¿Quién más hay por aquí Que escribe? Cintia Dice que Dos tiempos ¿Dos? Vuelvo y les digo Existen tres tiempos Entonces existe El presente Que es hoy El futuro Que es mañana Y el pasado Que fue ayer Entonces existe El hoy Se los voy a explicar Así Despacito Existe hoy Existe ayer Y existe Y existe Mañana Mañana ¡Ay! Llegó Gladys Gladys ¿Cuántos tiempos existen? Existen Tres tiempos Nosotros siempre Vivimos en una trinidad De tres ¿Ok? Somos Unas Somos mujeres Trinas Estamos trabajando La trinidad Estamos trabajando El tres ¿Listo? Bueno ¿Cuántos tiempos existen? Existen tres ¿Cuáles son? Hoy Que tengo este cuerpo divino Porque el cuerpo de ayer Era diferente al de hoy ¿Sí o no? Ayer yo tenía una ropa diferente El pelo era diferente Mi cara era diferente Porque todos los días Yo estoy evolucionando Y mañana No existo Porque mañana No me conocen ¿Cómo voy a ser? ¿Cuántos Personajes Ven acá? Soy Tres En uno Soy la de ayer Soy la de hoy Y soy la de mañana ¡Bravo! Exactamente Bueno Isabel Yo no sé si Isabel Me está contestando Por aquí No la veo Pero sé que está No importa Hola Marimilda Hola mi Isabel hermosa Isabel es muy importante Que tú me Que me respondas Y pues si quieres Responderme por acá Por Facebook O me respondes Por privado Y las que quieran Me responden por privado Estoy leyendo Todo lo que me escriben Por favor Necesito que me respondan Listo Ahora la pregunta es ¿Cuál es el primer tiempo? No voy a contestar Hasta que me respondan Porque si les digo Ya saben ¿Cuál es el primer tiempo Que existe? Bueno Mientras que me responden Antes de que tú nacieras Yo ya te había elegido A ti Antes de que tú nacieras Yo ya había escogido A tu mamá A tu papá Y tu familia Antes de que tú nacieras Yo ya sabía En qué vientres Iban a ser Hijo mío Hijo de Dios Porque tú eres Un hijo de Dios Porque si estás aquí Es porque eres Un hijo de Dios Y si no estás aquí También eres un hijo de Dios Solamente que no sabes Que eres un hijo de Dios Porque hay dos formas De elegirlo Uno Por voluntad Y otro Porque naciste Dentro de la casta O sea Cualquiera puede decir ¿Sabes qué? Ya me cansé De tanta cosa De tanto fango De tanta podredumbre De tanta enfermedad Ya El hijo Ser hija de Dios Y Dios es tan lindo Dios es tan hermoso Que él dice Ah, qué pecado De mi muñequita Como está Estelucada Ay Porque es que Dios Dios es hasta simpático Él tiene un Humor Un humor Él es Él es Él es de un humor Bien Es de buen humor Y apenas te ve Y dice Ay, pobrecita Mi muñeca Venga, mi amor Yo la recojo Y venga, bañese Pasado Perfecto, Ana María No era la respuesta Correcta Pero gracias Por colocarlo Porque es muy importante Que a ustedes Les quede claro Esta parte Muchachas Se les va a abrir El entendimiento Se les va a abrir Este tercer ojo Le van a ver La importancia A la mujer Del futuro Nosotros tenemos Tres centros energéticos Tenemos tres tiempos Nosotros somos trinos Por todo donde usted lo mire Tenemos una trinidad Y eso lo estamos trabajando Pero tenemos que empezar Por el principio Que es este Si hoy logro Que Isabel Pueda entenderme Hablando lo más A ver Yo quiero Ser una persona Que pueda hablarte Lo más fácil Sé que son temas Científicos Sé que son temas Complicados Y sé que son temas Difíciles Pero yo tengo La facilidad De ponerlas Así de coquito Facilito Coquito Yo tengo esa facilidad Entonces Eso es lo que yo quiero Enseñar hoy Ya Con Ana María Trabajo Ana María me dice Que el pasado Listo Resulta que Antes de que tú Nacieras Yo ya te había Escogido a ti Eso fue lo que le dijo Dios A uno de los apóstoles No me acuerdo cuál Pero eso fue Un capítulo Antes de que tú Nacieras Yo ya te había Escogido Antes De que mi nieto Salga En el vientre Yo ya me lo imagino Entonces Existe un primer tiempo Y es el que está En la mente De nosotras Si usted no Si usted me mata A la mujer del futuro Usted no tiene vida Entiéndame Entiéndalo Por favor Esto yo no lo sabía Apenas me estoy dando cuenta Hoy Si usted me mata A la mujer del futuro Usted no tiene Larga vida Porque Tiene la muerte Porque para que existamos Tiene que existir La trinidad Y usted me está Matando El futuro Ay Dios mío Eso es peligroso Pero yo no sabía Antes de nacer Dios Dios Cogió las tinieblas Y cogió la luz Y las separó Escuche Antes de que tú Nacieras Dios Separó la luz De las tinieblas Y dio vida Él Separó Un tiempo Del otro Lo que pasa Es que no lo entendemos Porque nuestra mente No lo entiende Porque es una mente Que es Plana Pero nosotros Somos cuánticos Si usted Mira este dibujo Este dibujo Es el dibujo Del infinito Nosotros somos infinitos Somos cuánticos Existimos en el presente Existimos en el pasado Y existimos en el futuro Y somos un bucle Y Dios Separó La luz De las tinieblas Dios Ya se lo voy a leer Separó Separó La luz De las tinieblas Se lo voy a leer Porque es muy bonito Tinieblas Muchachos ¿Usted no les parece Muy interesante Este tema? A mí me encanta Génesis 1 4 Dice Y entonces Dijo Dios Dijo Dios Sea la luz Y hubo luz Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó Dios La luz De las tinieblas Y llamó Dios A la luz Día Y a las tinieblas Llamó noche Y fue tarde Y fue la mañana Un día El Señor Es bueno Para con nosotros Y su compasión Sobre todas las obras Ay mira Yo estoy enamorada De Dios Ok Voy Vuelvo y pregunto Entonces ¿Cuál fue el primer tiempo Que existe? El primer tiempo Que existe Está en imaginación Antes de que Hicieran este cuaderno Alguien Se lo imaginó A ver Voy a hacer Voy a hacer un ejercicio Acá Y ustedes Me van Lo van observando Que existe acá Antes En el inicio Era la nada Mira es que lo dice En Génesis Me encanta Tan lindo Ay Dios Tan lindo En la creación En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba sin orden Y vacía Y las tinieblas Aquí ¿Qué hay? Nada En el cuaderno No hay nada En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Dios creó Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba sin orden Y vacía ¿Cómo está La tierra De ustedes Sin orden Y vacía ¿Cómo está Isabel Sin orden Y vacía ¿Cómo está Ana María Sin orden Y vacía ¿Cómo está Gloria Sin orden Y vacía Al principio Porque nosotros Nos vinimos Para acá A la oscuridad Porque Queríamos venir Porque Es muy bacano Porque Es una experiencia Y las tinieblas Cubrían La superficie Del abismo Y el espíritu De Dios Se movía Sobre las superficies De las aguas Entonces Dios dijo Sea la luz Y hubo luz Entonces Al principio Aquí no había nada Pero yo me imaginaba Me imaginaba Algo Y entonces Aquí no había Sino Oscuridad 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 Y era El túnel Ese El agujero Negro Que era Pura Oscuridad Y entonces Había un Espíritu De Dios Y entonces Yo voy a A Pelicularme Con lo que estoy Leyendo Y por aquí Había un Espíritu Ay Dios mío Voy a Para mí El espíritu Es azulito Y lo veo Como así ¿Por qué? No me pregunten Que no sé Y entonces Había un espíritu Y también Se acabó El color De tanto Usar los colores Entonces Y el espíritu De Dios Se movía Sobre las superficies Del agua Voy a necesitar Más azul Voy a ir a comprar Azul Y aquí está El agua Si ven Lo importante Del agua Y entonces Aquí había agua Y Dios Se movía Sobre Esa agua Entonces Dios Dijo Hágase la luz Y la luz Que era buena La luz Se hizo Y Dios Dijo Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó La luz De las tinieblas Entonces Aquí Hizo una separación Separó Y entonces Esta es Las tinieblas Esta es Las tinieblas Y aquí Está La luz Y le puso Luz Entonces Salió el sol Y puso Luz Y entonces A las tinieblas La llamo Noche Y la tarde Y fue la tarde Y fue la mañana Y fue un día Vuelve y juega Y fue la tarde Y fue la mañana Y fue un día Y seguimos con el número tres La trinidad Ok Pasado Presente Y futuro Lo que Fue Lo que es Y lo que será Exactamente Así es Exactamente Entonces ¿Qué hay en esta hoja? Ustedes que vieron todo el proceso Primero Me imaginé Una manera De explicar Lo que quería Explicar Cuál de los tres tiempos Es primero El futuro El presente O el pasado Necesito Como Ana María Me contestó Entonces Si eres tan amable Ana María Me vuelves a contestar Cuál es el primer tiempo Para yo poder continuar Porque es muy importante Que ustedes me escriban Este tema Te cambió La percepción Te cambió La forma La forma de pensar O sigues pensando Que es el pasado Me gustaría Antes de contestar Cualquier cosa Me gustaría Que me lo escribieras Te agradecería Sé que es muy difícil Uno estar aquí Una hora Pegado de esto Sé que es muy difícil Uno estar escribiendo Pero Pero Es la única manera Que tengo De comunicarme Con ustedes Y sé que el video Es muy largo Pero Estoy invirtiendo Una hora En educación Y A veces Es más cara La ignorancia Que la educación Porque si seguimos Pensando Que hay tres tiempos Y que el primero Es el pasado Vea Estamos mal Y eso no lo aprendí Sino ahora Los cincuenta Mi amor Así que Me parece que Vale mucho La pena Eso Ahí está El chisme Del plomero Ayer Les cierro Ya con el chisme Del plomero Para que Si no me contestan Entonces mañana Les cuento En qué Termina esto El chisme Del plomero Es que Ya alquilé La casa Muchachas Dios tan lindo El obvio Te amo Yo amo Porque alquilé Ya la casa Les cuento Que ya la alquilé Pero entonces Me llama la muchacha Y me dice Ay señora María No hay agua No sale agua De la De la De la ducha Pues uno A quien lleva Al plomero Mi amor Porque si yo voy Yo no sé de eso No sé cómo se abre Una llave No tengo idea Entonces uno A quien busca Al especialista Si usted no ve La mujer del futuro Entonces usted Quien busca A la especialista A la María Imelda Que es la mujer del futuro Y que tiene La El discernimiento Para poder ver Cuál es su problema Y poderle ayudar Y poderle explicar Entonces Llevé Al plomero Y adivinen qué Era que la señora Estaba Estaba mal Mal ¿Cómo se dice? Mal sellado Tenía Tenía Él llevó Unas llaves Las adaptó Con el agua De no sé dónde Y no sé dónde Muchachas En cuestión De cinco segundos Ya había agua En la En la bañera ¿Y él qué diría? ¿Para qué le voy a cobrar Yo a esa señora Hombre Por esto? Y no señora A veces Un cambio De pensamiento En que entre El futuro Presente Y pasado Y saber Y cambiar La perspectiva Te puede cambiar La vida Entera Te puede salvar La vida Y puede Generar Una nueva Mujer En ti Así que a esto De verdad Hay que darle Importancia Y hay que darle Importancia Al que tiene Conocimiento Porque yo le di Importancia Al plomer Y yo dije Guau Si yo sola No sé Y ella señora Podía quedar Toda una vida Entera Bañándose Con agua Regada Sabiendo Que está La regadera Porque hay Un plomero Que sabe Cómo hacer Las cosas ¿Entienden Muchachas? Bueno Mis muñecas Lindas No me contestó Ninguna Entonces Hasta mañana Mañana Continuamos Y continuamos Con el tema Para saber Cuál es El primer tiempo Presente Pasado O futuro Chao